Por fin, en vídeo, el gran clásico de Walt Disney, La Sirenita. Esta película, ganadora de dos dos canos, con su irresistible música, magia y aventuras, cautivará a toda la familia una y otra vez. Disponible en vídeo por tiempo limitado. Llévese a casa un tesoro por sólo 2.995 pesetas.